Oiga Doña Santo Hay que parrandear, ponemos la trulla pa' que alegremos esta navidad Oiga Doña Santo, ponga el lechoncito Que voy con mi gente para cantarle su aguinaldito Oiga Doña Santo, guárdame un poquito Derrabo el lechoncito, ese es mi pedazo más favorito Oiga Doña Santo, guárdame un poquito Derrabo el lechoncito, ese es mi pedazo más favorito Cantarle querido, y a qué devoción Llevarme a guinaldo, a su corazón Para que me guarde, derrabo el lechon Ay para que me guarde bendito y el rabo el lechon Oiga Doña Santo, guárdame un poquito Derrabo el lechoncito, ese es mi pedazo más favorito Oiga Doña Santo, guárdame un poquito Derrabo el lechoncito, ese es mi pedazo más favorito Sírvame en la fiesta, lo más sabroso Arroz con gándulo, un palo de pitorio, un canto de lechon Mire Doña Santo, mire Doña Santo, que yo vengo hambriento Y hoy anda conmigo, ay mi hermanito, nadie pimiento Oiga Doña Santo, guárdame un poquito Derrabo el lechoncito, ese es mi pedazo más favorito Oiga Doña Santo, guárdame un poquito Derrabo el lechoncito, ese es mi pedazo más favorito El año pasado, tarde yo llegué Y el rabo el lechon, yo no lo encontré Por eso temprano, aquí me ve usted Oiga Doña Santo, guárdame un poquito Derrabo el lechoncito, ese es mi pedazo más favorito Oiga Doña Santo, guárdame un poquito Derrabo el lechoncito, ese es mi pedazo más favorito Oiga Doña Santo, guárdame un poquito 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 Oiga Doña Santo, guárdame un poquito